Tu podrás mi foto destrozar Tu podrás ir sola a pasear Tu podrás pensar que ya lo nuestro terminó Mas una cosa nunca lograrás Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Esto nunca lograrás No querrás mirarme al pasar O querrás hacerme al fin llorar Tu podrás llenarme de dolor Por el corazón Mas una cosa nunca lograrás Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer mi amor Esto nunca lograrás Esto nunca lograrás Esto nunca lograrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!